Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos. El Libertador 1210 AM. Continuamos en punto de partida y hoy una columna de salud muy especial. Tengo conmigo a Fernando Britt. Bueno, él es especialista en TDA y TDAH, déficit atencional y déficit atencional por hiperactividad. No sé si lo dije bien. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto otra vez estar contigo. Ahora a la distancia porque estamos con el tema de la cuarentena y este distanciamiento social que se está hablando. Es un gusto tenerte aquí por videollamada. Claro que sí, te veo muy cercano igual. Bueno, contaros un poquito. Mi preocupación era más que nada orientar a aquellas personas y aquellos que tienen, en primera instancia, niños. Pero no solamente hay niños con déficit atencional, ¿no? También hay personas adultas que ahora de golpe se encontraron con un hacinamiento. Están todos dentro de casa y algunos padres que se han visto desbordados. Y yo no sé cuánto malo puede ser o cuánto bueno puede ser esta situación. Contanos un poquito. ¿Qué pensás vos? Bueno, hay de todo. Hemos visto en la clínica, porque nosotros tuvimos que adaptar también y estamos atendiendo la psicoterapia, las consultas a distancia, que incluso ha aumentado y se han motivado por estas situaciones. Han aumentado muchísimo los conflictos familiares, por supuesto. Todo. Si las cosas sigan más o menos, generalmente, por esta situación, a nivel de vínculo, de relación, puede ser que hayan empeorado. Y hay otras situaciones que hemos visto, incluso positivas. Eso depende de cómo uno tome la situación de crisis, si la familia es capaz, si puede ser capaz de crear un espacio creativo de esperanza, de nuevas situaciones, de lo que da la oportunidad de estar más juntos, más tiempo juntos. Entonces, hay cosas positivas y cosas no tanto. ¿Y cómo uno puede, digamos, aquel que se ve desbordado, cómo puede actuar? Por ejemplo, lo vemos muchos en los niños, ¿no? Bueno, mucho tiempo fuera de casa, obviamente, no estás en casa, le delegás un poco la tarea a los maestros, ¿no? A los cuidadores, pero cuando lo tenés en casa a las 24 horas, se ven desbordados. ¿Cómo es la mejor manera de trabajar con esos niños? Sí, bueno, ahí está bien que vayas planteando cosas concretas, porque hay tanta situación puede haber, y en tanto contexto particular, concreto puede haber, que a veces es difícil generalizar. Pero, en general, los padres se están viendo bastante agobiados con la situación de tener que hacer una tarea, muchas veces que tiene que ver con cierta docencia, ¿no?, que no queda otra que hacer en estas instancias, porque los docentes no siempre están pudiendo llegar a esas instancias. En este caso, yo creo que hay etapas incluso dentro del confinamiento, ¿no?, de la cuarentena. En un principio estábamos todos agobiados de la información, no sabíamos dónde estábamos parados. No sé si te pasó a ti o a los que están escuchando, que han tenido teorías o han tenido posiciones que ahora son diferentes en uno mismo y piensan diferente. En muy poco tiempo las cosas cambian porque el mundo no sabe muy bien de qué estamos viviendo. Se decía de unos meses, ahora se habla de una nueva normalidad. O sea, estamos en continuo proceso de esta situación. Y esto influye incluso en esta cosa concreta que me estás diciendo, porque hay que planificar y hay que decir cómo nos instalamos, qué estructura hacemos en casa para empezar a, digo, qué estrategia hacemos en casa. En un principio había algo de aprovechar el momento de estar juntos y no estar tanto preocupado por los deberes ni por las tareas escolares y empezar a compartir cosas que muchas veces no podemos porque hay falta de tiempo y entonces aprovechar eso. Es más, de construir un poco la temporalidad esa que nos tiene en el sistema. Entonces, no fijarse tanto en las horas. Pero bueno, así no podemos estar tampoco toda la vida, ni tanto tiempo. Entonces, hay una segunda etapa de decir, bueno, acá, con respecto a las tareas que decís escolares, hay un año que se tiene y hay un contenido y hay un proceso educativo que tiene que continuar. Entonces, ahí hay que poner, y ahí viene la primera estrategia, en un determinado momento, que puede ser ahora o hace un tiempito ya, que es poner una estructura. Con horarios, marcados. Yo le llegaría a decir a mi hija, incluso a algún pacientito, ponete la túnica. Es más, salió en la televisión un niño que se ponía la túnica de amonia para hacer. Es que, ¿por qué? Porque necesitamos, en el ritual, dar una diferencia de estar jugando a estar trabajando. Es más, decime si me extiendo mucho, pero vos me das la libertad de hablar. A mí me pasó, cuando me tuve que ir a Brasil, estaba en España, me fui a Brasil. Como profesor invitado, estuve mucho tiempo hasta que se oficializó el trabajo en una universidad como profesor invitado. Y de un día para el otro, de estar trabajando muchas horas por día, me vi como que estaba en unas vacaciones de cuatro meses constantes, hasta que me tuve que imponer ir a trabajar, aunque no tenía la obligación, la obligación, vestirme, ir a un lugar tipo co-working y empezar a trabajar. Y salir del lugar que es de vacaciones, digamos. Entonces, creo que los niños necesitan eso, una estructura. Hemos visto diferentes situaciones escolares, que lo maneja la institución educativa, que por un lado, muchas veces las privadas, por diferentes variables que podemos analizar, han enviado algunas, no todas, mucho, se ha visto. En algunas, mucho exceso de Zoom, de muchas horas, de muchas tareas, y un agobio muy grande de las familias diciendo, por favor, paren un poco. Y por otro lado, y muchas veces en las públicas, por diferentes variables, no porque una sea mejor ni peor, pero hay variables ahí, incluso que se entienden, ojo, porque en las públicas hay población que no accede a computadora, ni pagó internet, entonces los docentes tienen que bajar el ritmo, porque si no, es para unos y para otros no. Pero en escuelas públicas lo que vemos, en algunas situaciones, de pacientes que yo tengo también, es un tiempo que no es estructurado. Y estamos en una situación de educación a distancia, entonces tiene que haber horarios, tiene que haber alguna clase de Zoom, puntual por lo menos, media hora. Algunos dicen, si decimos, ¿por día? Sí, por día tiene que haber, porque estamos, no está haciendo a la escuela, pero tiene que haber un horario. Y entonces ahí los padres tienen que hacer ese esfuerzo, y si no pueden, y tienen las condiciones, quizás contratar a alguien para que los ayude en un proceso particular, y si no, hacer el esfuerzo de estructurar la situación educativa. Bueno, pero con los niños que tienen déficit en la atención, ¿cómo se logra que, porque vos viste que los niños que tienen detectividad, se sientan, se paran, se sientan, se paran, ¿cómo consiguen los padres poder normalizar eso? Bueno, eso es un desafío con y sin pandemia, con y sin cuarentena, es el desafío de los docentes, ¿y qué pasa? Mirá, vamos a hablar en general sobre eso. Cuando esto sucede en niños que tienen una dificultad específica, diga CTDH, por ejemplo, estamos hablando, los padres, si hay presencia de los padres en los deberes, en las tareas escolares, es muy positivo. Es positivo cuando los padres consiguen esa presencia, y esa ayuda de una forma amorosa, con calma, con mucha paciencia, tomándose imaginariamente un plídex, no hace falta tomárselo, pero imaginariamente, respirando hondo, y haciendo de una forma que sea una experiencia positiva, y no una experiencia de tortura, ni para ambos hijos. Ni una experiencia que desgaste la relación. Si se logra hacer eso sin desgastar la relación de una forma positiva, el hecho de que los padres estén ahí, si lo hacen con amor y con vocación, porque hay padres que tienen más vocación para enseñar cosas académicas que otros, y muchas veces los que tienen esa vocación y esa facilidad, a veces juzgan a los otros, y dicen, ah, pero los padres no se preocupan, bueno, no sé, no todos no quieren no preocuparse, hay algunos que no tienen, hay algunos que no se acuerdan de cómo es dividir, cómo se divide, y hay contenidos que a veces los adultos ni siquiera, a ver, entonces, cuando lo pueden hacer de buena manera, está bien. Ahora, cuando empieza a haber un conflicto que se centra en eso, lo mejor es, en lo posible, buscar un apoyo profesional. Primero, estamos hablando del tratamiento del TH, el psicoterapeuta, que todo el tratamiento tiene que partir de la psicoterapia. Es multimodal, puede haber medicación, pueden haber otros profesionales como la psicopedagogía, pero el tratamiento, el fin es psicoterapéutico. Es lo que tiene que centrar el tratamiento multimodal. Esto es consenso internacional. Se haga o no se haga, porque en general no se hace así, pero la lógica y el consenso internacional es así. Porque hay que privilegiar el tratamiento psicológico ante la medicación, y si la medicación entra, entra dentro de un contexto, y si el refuerzo escolar entra, entra dentro de un contexto de objetivo terapéutico. Entonces, ahí es donde, hablando con el psicoterapeuta, si se tiene lo que sería el tratamiento adecuado, o si no se puede generar un espacio donde algún profesional o maestro particular pueda intervenir, incluso a distancia, por Zoom, dos veces por semana, o lo que se pueda, para los que tienen recursos, y para los que no tienen recursos, es buscar el acompañante terapéutico, que lo puede hacer, el asistente personal de BPS, que se da, hay que hacer el trámite, pero se da, tener un espacio de ayuda en ese sentido. Y ahora, si querés, te voy a hablar de algunas herramientas, porque vos lo que me preguntabas era por las herramientas, yo te hablaré del contexto. Perfecto. Las herramientas que se trabajan con los niños que tienen tanto el déficit de atención como la hiperactividad, tienen que ver con lo que se llama el control de contingencias. Ahora vamos a bajar este concepto a tierra. El control de contingencias es estructurar la situación en la que hay una conducta inadecuada y analizarla. Primero, concretar esa conducta inadecuada cuál es. Y ese proceso a veces parece una bobada y nosotros en los seminarios, por ejemplo, nos pasamos a un tiempo para que los participantes puedan concretarlo y hacerlo bien. Entonces, ¿cuál es la conducta inadecuada? En este caso es se distrae frecuentemente o siempre al hacer los deberes, cuando le plantean de hacerlo deberes. Esa es la conducta. Bueno, tenemos que hacer un análisis, estoy hablando de herramientas, un análisis que se llama un análisis ABC de la conducta, funcional de la conducta. ¿Qué significa ABC? A, antecedentes, B, behavior, es en inglés, y consecuencias. ABC. ¿Qué pasa antes? ¿Cuál es la conducta? ¿Y qué pasa después? Cuando analizamos qué pasa antes tenemos que ver el contexto. ¿Ok? ¿A qué hora se hace? ¿En qué momento? ¿Cómo se le avisa? ¿Si hubo acuerdos anteriores? ¿Está? ¿Si hay una estabilidad? ¿Si hay un horario? Todo eso. ¿Con quién lo hace? Si la conducta inadecuada es con la mamá o con el papá o con los dos o con el tío o con la abuela o con la maestra particular, lo que sea. Hay que analizar esto. Lo vas analizando, ¿verdad? En tu caso. Segundo, B, conducta. Definir bien cuál es la conducta. ¿Ok? ¿Qué significa? Ah, se distrae. ¿Qué significa se distrae? Ah, cada rato se le cae la goma o quiere ir al baño a tomar agua o se vuela, ¿no? Entonces, vamos a escribir eso. ¿Consecuencias? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, a partir de ese análisis tenemos para trabajar meses. ¿Verdad? Porque tenemos que definir todo eso anterior y te voy a dar alguna idea de cómo estructurar el antecedente. Primero, elegir un buen horario que sea el mismo, que sea un horario donde sea el mejor para el niño. Si está medicado, por ejemplo, que es en muchos casos de PTH, ver a ver si conviene darle la medicación media hora antes, si está descansado, si ya comió, si ya jugó un poquito, pero no lo suficiente como para perder las ganas de jugar y que le motive a terminar el trabajo para jugar y tener los privilegios para luego jugar y si no termina que se le quiten los privilegios y todo eso viene el acuerdo con el niño. Luego, tenemos que entender que en el caso de TTH no es que no quieran atender, no es que, sí, no les gusta porque necesitan un esfuerzo sobremayor que cualquier niño para centrarse en la tarea, empieza la bola de rechazo a la tarea y hay una actitud también de desgana, eso está claro. Pero además de eso, la atención lo que tiene es una dificultad es en centrar la atención en una actividad que le requiera esfuerzo como las tareas escolares y que no le motive. Por lo tanto, si nosotros aceptamos ese diagnóstico, nosotros aceptamos que ahí hay una dificultad específica, una alteración en el funcionamiento cerebral, por lo tanto, nosotros tenemos que brindarle un apoyo, un apoyo para que camine mejor, porque si un niño está cojo y lo vemos que está cojo, no tenemos problemas en acompañarlo con la mano para que intente avanzar y cuando empiece a caminar mejor lo soltamos, pero cuando un niño tiene TH no lo vemos, no se ve a simple vista, pensamos que puede ser un problema de actitud solamente. El niño cojo también va a tener un problema de actitud, porque si ven que los otros corren el niño cojo no va a querer correr porque va a perder las... Bueno, también lo tiene, pero como vemos que es cojo, lo agarramos y lo ayudamos y lo acompañamos. ¿Qué es la ayuda que necesita el niño con TH en este caso? Es brindarle la motivación externa, porque la interna no le... la interna de hacer los deberes no le es suficiente para mantener la atención. Y la interna de las consecuencias que tiene, por ejemplo, repetir el año está muy lejos para él, porque la consecuencia tiene que ser inmediata para él o para ella. ¿Cuál es el paradigma de las motivaciones que sirven para los niños con TH y que le podemos ayudar para que lo puedan hacer para las tareas? Los videojuegos. En los videojuegos ellos pueden pasar horas hiper concentrados y pueden jugar mucho mejor que vos y con mejor atención que tú, que cualquiera de nosotros. Porque, más que nada, los hiperactivos, los impartidos impulsivos, los déficit de atención puede ser que ni siquiera consigan jugar a los videojuegos. Pero los hiperactivos impulsivos sí, porque lo que necesitan son estímulos fuertes inmediatos. Y los deberes no le dan estímulos fuertes inmediatos. Le dan agobio y le dan aburrimiento. Entonces tenemos, lo que los invito es a crear videojuegos en la situación escolar. No van a poder, si no son programadores, si son programadores la tienen buenísima, ¿no? Y me pasan, me pasan el programa, ¿ok? Cuando lo tengan. Si no son programadores lo que tienen que hacer es simplemente brindar un reforzamiento inmediato, un premio inmediato, no al finalizar la tarea, sino al hacer, por ejemplo, una cuenta. La ISO lo tiene. Eso lo va a cambiar, que es un punto, por ejemplo, una estrella. Después lo va a cambiar por un premio o un privilegio. ¿Qué es eso? Es un juego que le planteamos al niño de control de contingencias que generalmente puede estar, si lo planteamos bien y lo hacemos bien, puede estar muy dispuesto a hacerlo porque en lugar de decirle el sermón de siempre, tenés que hacerlo a deberes, que vas a repetir, que si no, ¿cuántas veces te dije eso ya está cansado o cansada que le digan? Entonces, cuando vos le decís eso, se cierra, no va a ser. Si vos le planteás algo que tiene que ver con su lenguaje propio de niño, que tiene que ver con el juego y tiene que ver con que vos salgas de la situación de juez y de policía y te pongas en la situación de entrenador y digas, este es tu desafío, si lo lográs, te voy a premiar como un deporte, para ganarte la medalla y soy tu entrenador, soy tu papá, pero además, en este caso, te voy a ayudar a que lo consigas y le planteás una exigencia muy gradual, muy, muy gradual. Esa es una de las herramientas que se utilizan con lo único entre H y si se hace bien, siempre supervisada por psicoterapeutas, porque esto parece muy fácil, miles de dificultades para aplicarlo, funciona, y puede funcionar, generalmente funciona así, te digo cómo funciona, si se aplica bien y hay buena alianza terapéutica, funciona así, mejora inmediata y muy importante. Después, como esto es una novedad, baja un poquito y si todo va bien, sigue más o menos estable con estas oscilaciones, pero sigue mejor de lo que es el consciente de eso. Y después, si hay otros problemas, otras comorbilidades, otros trastornos, problemas en la familia, puede ir así, ¿no? Como subida y baja, como, pero es generalmente así. Nosotros evaluamos el tratamiento en ese sentido con una buena subida en un principio, después bajadas esperables, pero que la gráfica siempre está por encima de cuando se empezó. ¿Ok? Muy bien. ¿El exceso de pantalla puede ser perjudicial? Tareas en pantalla, muchas cosas en la computadora, videojuegos, dibujitos, especialmente en esta época del confinamiento. ¿Es perjudicial? Sí, es perjudicial en todas las épocas. Generalmente, cuando, lo que generalmente planteamos, parece una arbitrariedad, pero es lo que los consensos profesionales, académicos, estamos manejando y que tiene sentido común, es que no sean más de dos horas sumadas todas las pantallas por día para los niños. Eso, algunos padres colapsan. colapsan y los adultos, esto es para los niños, los adultos pasamos todo el día también. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una situación que se plantea en términos que no son de pandemia, porque van a la escuela, tienen otras actividades. En términos de confinamiento, es casi, yo creo que en un gran, en muchos casos, ese desafío está casi perdido, el de dos horas y se conectan mucho más por varias variables, los niños tienen que estar en CREA, tienen que estar en CREA y uno no puede estar todo el tiempo arriba de eso a ver si entraron en CREA o entraron en YouTube para ver algo, hay más, mucho más que dos horas. Lo que yo te di, lo que yo te respondo a tu pregunta es, sí, el exceso es muy perjudicial, es muy adictivo, es adictivo para los adultos también, lo vemos. Sí, totalmente. Y para los niños que tienen un cerebro en desarrollo, mucho más, por lo tanto, tenemos que regular mucho y seguir luchando y plantear, y cuando vemos que hay un principio de adicción que es muy común, pararlo en seco porque les cuesta muchísimo pararlo en seco y ahí sí, retirar por un tiempo y ponerse firmes y hasta que no termines todas tus tareas no hay y después sí, le vamos a dar más de dos horas quizás por el tema especial que estamos viviendo, pero sabiendo que lo ideal no es más de dos. Bueno, un chico con hiperactividad también necesita correr y desgastar energía, ¿no? Creo que eso es un poco complicado también cuando se está en confinamiento. Bueno, en realidad, en realidad, yo voy a decir una cosa, es difícil en este momento hablar de esto cuando uno no es infectólogo, pero lo que pasa es que si nosotros analizamos la información, porque hay que procesarla también, que nos están dando los especialistas, los científicos, es que no es no salir de casa, vamos a pensar un poquito, lo que se está diciendo es que lo que no se puede son las aglomeraciones y que el virus está donde hay gente, pero si nosotros tenemos un niño con esta necesidad especial, o sea, a ver, vamos a ver una cosa, en España, que fue una de las confinamientos más rigurosos, por ejemplo, se dejaba salir creo que 20 minutos al perro, el perro vos no lo podés controlar para que para que no huela determinada cosa y no le meta la lengua a determinada cosa y en casa cuando está en casa el perro vos no lo vas a dejar de tocar al perro, no lo dejás de tocar y el perro no se va a dejar de acercar, o sea que vamos a hacer vamos a pensar con la cabeza esto lo que no tenemos que cuidar y lo digo como profesional como psicólogo que no soy especialista en esto pero como profesional de la salud tenemos que cuidar a las personas que tienen como es el sistema inmunológico bajo de personas de riesgo digamos de riesgo estas personas tienen lo que realmente protege contra el virus porque en un 80% los que se agarran el virus el sistema inmunológico lo lo gana es la defensa que tenemos pero la gente que tiene bajo el sistema inmunológico la va la va a sufrir eso tiene que estar estas personas de riesgo de edad por otras enfermedades que puede tener tienen que estar en cuarentena las otras personas todos nosotros tenemos que seguir el criterio no me quiero extender mucho con esto pero es fundamental con el tema de los niños tenemos que tenemos que tenemos que seguir el criterio de que que las medidas de protección incluso el confinamiento tiene que ver con la velocidad de transmisión del virus y esa velocidad la tienen que controlar los quienes están en el gobierno y quienes tienen los datos en función del colapso o el posible colapso del sistema de salud es por eso el confinamiento para que baje el ritmo no para que no se contagie entonces los niños necesitan salir hay que llevarlos y como y lo estoy diciendo porque se permite hoy en día no estoy hablando contra lo que dice el ministerio de salud pública necesitan salir correr entonces ir a lugares donde no haya gente por supuesto pues los hay gracias a Dios en Uruguay por ejemplo tenemos espacios no estamos en China donde salís tenemos espacios libres salir correr tomar aire con las medidas no pueden jugar con otros niños por ahora no pueden tienen que después todas las medidas de protección lavarse lo que sea la contestación que te doy es necesario sacar a los niños a pasear como los perritos tienen que salir a hacer su necesidad es parte de sus necesidades básicas no pueden estar encerrados a no ser que estén enfermos a no ser que estén enfermos pero también los niños con hiperactividad necesitan quemar un poco de energía también necesitan es que si no tenés un leoncito en casa es que si no es que esto hay un riesgo esto está estudiado ya también incluso el ministerio la organización mundial de la salud que quizás le roben muchas cosas pero ya eso ya lo sacó todo lo que va a traer el confinamiento de trastornos psicológicos están en determinados lugares acá no sucedió pero mucha gente se auto con responsabilidad por solidaridad y un tiempo era necesario ahora se está aflojando pero no como si estuvieran en cárcel domiciliaria y los niños son los que menos salieron y siempre con la idea de protegerlos ojo pero ojo que esa idea de protegerlos a veces viste cuando hablamos de sobreprotección entonces los niños tienen que salir con la medida de protección que se bañen después que todo lo que toquen lo que sea pero tienen que salir porque es una necesidad y los niños hiperactivos más en Argentina que tú sabes muy bien las medidas fueron mucho más drásticas los niños con autismo tenían este ¿cómo es? excepción claro entonces esa excepción los padres que sacan niños con autismo los sacan diciendo ah bueno están sopesando en que se contagie o no no es que no tiene por qué contagiarse si los sacas a lugares abiertos donde no hay abiertos donde no pasa mucha gente claro no vas a ir al lugar donde capaz que en plena rambla donde se aglomera a esa gente ahí no es capaz que el mejor lugar pero hay parques donde hay más espacio o sea coincido con lo que tú decís necesitan gastar energía y ahora que la gente espero se vaya calmando un poquito en ese sentido saque a los niños un poquito a que puedan correr y gastar energía bueno también esto lo que ha traído también es el cambio de sueño ¿eso puede traer también nuevos síntomas psiquiátricos? claro por supuesto bueno eso si no se duerme bien sí pero a veces hay un cambio como decías si no tenés estructurados horarios pueden aparecer nuevas patologías bueno mira en un principio como yo te decía lo mejor era aprovechar un momento de dejar el tema de tanto horario pero después hay una etapa posterior como hablábamos de que hay que estructurar un poco a ver para la salud lo mejor siempre por el sí es dormir y despertarse más o menos en la misma hora eso el cuerpo y la mente el cuerpo y la psiquis lo agradece y cuando hay trastornos de cualquier tipo mucho más ansiedad depresión TDAH es parte de la higiene digamos como hacer ejercicio recién hablábamos de los niños los adultos necesitan hacer ejercicio físico ok es parte de la higiene de la salud mental y de la salud física entonces no sé si te acordás el ministro en un momento la idea en el Uruguay el mensaje era quedate en casa y estaba muy bien porque en un momento había que no se sabía cómo estaba el sistema de salud entonces había que proteger pero el ministro sabiendo de qué estábamos hablando largó una que era después de 20 minutos ¿te acordás de esa? sí me acuerdo y se armó y se armó es que no estuvo bien después se desdijo porque no estuvo bien de punto de vista comunicacional porque en ese momento la conciencia era antes de Semana Santa era quedate en casa ahora es cuídate en lo posible quedate en casa yo también estoy trabajando totalmente mi paciente estoy trabajando a distancia no estoy diciendo viva la pero estoy diciendo que el salida de ejercicio también para los adultos es necesario y es necesario para los trastornos de ansiedad para evitarlos porque cuando hay trastornos para salir un poco de la estar encerrado a nivel familiar no solamente entre cuatro padres sino siempre con la misma gente con momentos de tensión es necesario o sea que reafirmo esto con ojo que no lo agarre la gente que quiera no cuidarse es siempre con muchos cuidados con mucha conciencia individual y colectiva y responsabilidad cuando entras a lugares que hay gente tapabocas es cierto lo que sea todo distanciamiento pero no tiene que ver con salir a correr que es necesario correr o otro ejercicio bueno Fernando gracias por esta charla pero antes quiero preguntarte también cómo estás trabajando con la clínica y qué están haciendo actualmente y también sobre los seminarios que hacen ustedes para capacitar gente contanos un poquito bueno tenemos varios a distancia y presencial en este momento estamos más enfocados en la distancia tenemos la escuela de madres y padres que es a distancia que se dan herramientas y hay material en todos hay material interactivo de texto multimedia y de participación en grupos que son online y tenemos para padres que es la escuela de madres y padres tenemos para TDAH específico que inclusión educativa tenemos también esa distancia si querés después puedes dejar el email tdh.uruguay arroba gmail.com y la gente se puede comunicar ahí y damos becas para que todos puedan participar ¿también están en la capacitación de capacitar a los maestros todavía? claro esa inclusión educativa todas las que dije menos la primera que es más para padres son para docentes en inclusión educativa en TDAH en TDA y después el diplomado esas son todas el contenido fue declarado de interés por ANEP y bueno es así y los seminarios presenciales teníamos uno en mayo lo suspendimos por toda esta situación ahora lo pasamos para julio y vamos a ver en qué anda por la situación sí por supuesto una pregunta que me quedaba en el tintero que se me iba a olvidar todavía seguís pensando que la medicación no es la mejor digamos manera de tratar a los niños que se puede educar a la familia y trabajar sin medicación porque tengo entendido que la medicación también trae trastornos después adictivos bueno yo en realidad nunca llegué a decir eso lo que yo dije lo que siempre transmito es que la medicación es una herramienta y es una herramienta válida dentro de un tratamiento multimodal cuando no es dentro de un tratamiento multimodal y se utiliza solo medicación como suele suceder muy a menudo puede llegar a ser incorrecto el tratamiento ¿por qué? te lo explico rápidamente no sé cuántos minutos tenés tranquilo habla tranquilo bueno vamos a ver la medicación la más común es el metilfenidato conocido como ritalina con certa tiene otros nombres en otros países el equinete pero es el metilfenidato este conocido como ritalina este tiene un 80% de efectividad inmediata casi la dosis normal dura 4 horas en sangre 4 horas como efecto perdón no en sangre un efecto de 4 horas y hay la larga duración que te puede durar 12 horas 8 horas entonces tiene un efecto media hora y en un 80% tiene un efecto positivo controla puede llegar a controlar los síntomas algunos pueden ser casi maravillosos hay efectos secundarios no siempre son valorados por los padres y por los docentes y por los médicos a veces se los pasa un poco de largo los efectos secundarios pero es positivo una de las una de las peores situaciones es cuando es muy bueno el efecto y los padres muy entendiblemente también los docentes por ejemplo se descansan en el efecto positivo que tiene la medicación y es muy sencillo si empezamos a pensar por qué es negativo esa situación porque la medicación lo que hace es controlar por esas horas por esas 4 horas por ejemplo y presentar una situación que no es natural en el niño entonces esa situación cuando el efecto se va desaparece y vuelve a ser el niño con sus problemas de siempre un niño puede tomar 10 años la medicación y el día que no la toma está igual o sea no reeduca no compensa la dificultad entonces la psicoterapia es más costosa es más costosa económicamente para el sistema de salud para los padres cuando lo tienen que pagar por su propio dinero en tiempo en ganas porque a veces es un embole tener que ir y tener que esperar entonces se descansan los docentes también cuando se enteran que los medicaron y se se solucionó el problema por las horas dicen por favor tragueme lo medicado ¿qué pasa? la medicación de este metilfinidato a nivel estadístico se ha comprobado que cuando es dado sin psicoterapia funciona muy bien los primeros dos años estadísticamente puede ser más o menos pero después no tienen esos efectos maravillosos que al principio ¿por qué? porque el niño va creciendo y va teniendo otros problemas y va agregando trastorno de conducta generalmente entonces se investigó y la administración más importante que hubo sobre la materia se llama el estudio MTA en Estados Unidos con miles de casos un estudio multicéntrico que es referencia a nivel de la academia y lo que lo que demostró es que después de los dos años los resultados no son maravillosos como al principio en medicación sola y que después de los tres años aquellos niños hiperactivos impulsivos que fueron solamente medicados con un seguimiento psiquiátrico solo ambulatorio quiere decir que algunos meses iban y se les regulaba la medicación llegaron a tener peor evolución de los que no recibieron ningún tipo de tratamiento la peor evolución fue en consumo inadecuado como se llama de sustancias y en conductas delictivas los que fueron solamente medicados y los que no tuvieron y tuvieron mejor resultado los que recibieron tanto medicación como psicoterapia incluso solo psicoterapia ¿qué quiere decir que la medicación no es una herramienta? es una herramienta pero hay que hacerla dentro de una psicoterapia y utilizarla lo menos posible si sirve en un contexto bien claro estratégicamente con cuidado y revisando si hay que seguir medicando o no entonces ¿por qué la psicoterapia es el tratamiento de oro en este caso? demora mucho más yo reciente dije que hay un avance así pero no en todos los casos y además el avance así no es en la mayoría de los casos tan claro como cuando te tomas una medicación y lo que hace lo que busca la psicoterapia es no solamente trabaja con los síntomas nucleares del TDAH que hace intentar compensar la dificultad que tiene a nivel neurológico para que se creen nuevos caminos neuronales y el niño adquiera estrategias para aceptar su dificultad y crear formas de superar eso no te lo da la medicación no te tomas la medicación y te hace eso es más muchas veces evita que hagas eso si lo haces dentro de un contexto terapéutico no evita porque haces las dos cosas el niño se va controlando mientras tanto pero sabes que el problema no se solucionó no te mientas entonces esa es la idea de la psicoterapia como un ciego que si es estimulado creo que eso lo hablo siempre cuando planteo esto que si un ciego es estimulado después tiene mucho mejor olfato que los que vemos y mucho mejor tacto ¿por qué? porque sobre estimula esos sentidos su cerebro cambia y compensa y los que funcionan muy bien a los que se los dejan pueden funcionar muy mal porque no estimularon ¿ok? esa es la respuesta no sé si quedó clarísimo clarísimo y la psicoterapia también se trabaja con los padres no solamente con el niño claro y ahí yo dije solamente una pata te dije que va a los síntomas nucleares y también va a los primero a los trastornos comórbidos que son los trastornos asociados y también trabaja lo emocional la identidad tenemos que pensar que no es un el niño es cerebro pero además es mente en el TDAH en un principio la disfunción es cerebral pero la mente interacciona con esto la mente es la identidad quién soy yo cuánto valgo para qué sirvo cuánto me quieren todo eso cómo me quieren quién soy yo cuál es mi grupo de pertenencia a dónde me ubico en el grupo eso no es cerebro eso es mente entonces el niño está en construcción de su mente y de su identidad y eso las pastillas no lo trata lo trata la psicoterapia entonces además hay una cosa que es básica y de sentido común solamente el 20% de los niños con TDAH tienen un trastorno puro el otro 80% tiene trastornos asociados ansiedad trastorno de conducta depresión y todos esos está hace muchos años clarísimo que la psicoterapia es el tratamiento entonces cuando vos tratás un niño no tratás un TDAH tratás un niño y además cuando en el TDAH esto está clarísimo el tratamiento va dirigido al niño a la familia y a la escuela la inclusión educativa es parte del tratamiento o sea que das apoyo a la escuela a los padres y se trabaja en equipo muy bien bueno ¿dónde puede llamar la gente para consultarte sobre psicoterapia también sobre los talleres? bueno pueden llamar al whatsapp que vos tenés capaz que lo podés poner después lo ponemos en pantalla exactamente y escribir al email también que te informé que te puedo pasar ahora después para que se ponga en pantalla ahí está perfecto voy a dar el número que es 099 604 860 099 604 860 para aquellos que están escuchando por radio y quieren acercarse y bueno también que tienen niños con estas dificultades y no solamente niños también hay adultos exactamente y adolescentes que da parte para aprender hiperactividad bueno muchas gracias Fernando por este tiempo gracias por evacuarnos muchas de estas dudas y bueno y prontamente entonces espero contacto contigo para seguir charlando de estos temas bueno muchísimas gracias como no me siento siempre muy a gusto dejás mucho hablar no interrumpís eso se agradece y seguís con preguntas muy atinadas así que siempre me siento muy cómodo contigo gracias bueno gracias Fernando buenas noches y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.